Aquí no hay fórmula para poder... No existe estadística que te ayude a superar esto. Nosotros llevamos un año. Ayer 17 se cumplió un año. Perdón. Un año que este tipo está preso, en forma previsional. Pero no hemos avanzado más. Hemos puesto todas nuestras mayores intenciones. Hemos llevado a nuestros hijos donde nos han dicho. De tener que relatar una y otra vez lo mismo. Nosotros quisiéramos que esto ya hubiese terminado y estar en un proceso reparatorio. Pero no podemos. No podemos mientras no salga el juicio oral. No podemos obligarnos a ellos a olvidarse de su pesadilla. Cada vez que un niño es llevado nuevamente a una declaración o a un psicólogo, vuelven toda la semana con un retraso. Un retraso porque se ponen agresivos. O vuelven a hacerse. Y esas son cosas que uno va viviendo todas las semanas, todos los días, por cada proceso. Gracias. 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 Gracias.